El verano trae consigo el calor y con ello la aparición de condiciones para que este famoso ratón de cola larga se aproxime aún más a nuestro entorno o entornos naturales. ¿Pero cuán preparada o informada está la comunidad respecto al virus Santa? Bueno, uso harto cloro, ya limpio los espacios con cloro. Nosotros viajamos mucho, entonces cuando nos toca llegar a algún espacio, ventilamos y limpio con cloro. Es la única forma, tengo entendido, de solucionar el problema con el ANTA. ¿Usted vive en ciudad o en campo? En el campo, en un espacio donde hay muchos ratones y en la casa además de ventilar, usar cloro, uso el gato eléctrico. ¿Qué sabe usted sobre el ANTA? A ver, yo sé que hubo un virus que es transmitido por un ratón de cola larga y que te puede matar. ¿Y usted sabe las precauciones que se puede tomar contra el virus? Cuando va a ir para el campo, puede llevar tu comida como en pote, echar cloro, cosas así. Conversamos con el jefe provincial de la Ceremia de Salud en la provincia de Mayeco, quien nos entrega algunos tips de autocuidado. Para la gente que va a acampar, primero instalar sus carpas en campos inhabilitados, en lugares donde estén alejados de la maleza, sobre todo de las quilas, que es un hábitat ideal para este roedor. Los campistas mantener ciertos alimentos en envases herméticos, la bebida, el agua en el envase hermético. El ratón de cola larga está presente en todas las estaciones del año, pero es precisamente en el verano cuando cobra mayores víctimas por el contagio de virus ANTA. Simples y económicas acciones pueden ayudarte a ti y a los tuyos a pasar un verano tranquilos y libres del contagio de esta enfermedad.